Y bienvenido a todos gente de 3Style, soy MrClebro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una partida en el nuevo modo de juego que ha salido de solo Lily Peepers Lily... Lily Peepers digo, si, li... ay dios mío Lily Leepers, también conocido como Selva... no sé qué, no sé cómo se llama el modo de juego Estaréis viendo una imagen en pantalla, es este modo de aquí de la temporada 5 Es un modo de juego donde solamente se juega este modo, es un modo de juego bastante tryhard y complicado de ganar porque la gente está totalmente enferma Yo lo tengo poco practicado el mapa y tengo que decir que me gustaría tenerlo mejor dominado porque me gustaría conseguir el récord mundial del mapa Me parece muy guapo para hacer speedrun Y bueno gente, hoy voy a traer una partida de este modo, seguramente sea una partida bastante cortita porque es muy rápido Intentaré que dure un poquito más el vídeo porque si no va a durar literalmente 3 minutos el vídeo Así que bueno, intentaré que no recortar mucho de la partida y tal para que dure un poquito Y nada gente, si os gusta el vídeo dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de Youtube que estamos muy cerca de los del millón de subs igual que en Twitch, estamos muy muy cerca Y nada gente, dejar un like, nos vemos en el vídeo y que espero que os guste muchísimo Nos vemos, chao chao, adiós Bueno gente, primera ronda de brincos selváticos se llama la prueba, no me acordaba la verdad en español Pero bueno, vamos a darle gaña a ver si no hay nadie tryhard en la partida Porque con gente tryhard este modo, hacer mi caso que para mí yo creo que es el más difícil de que he jugado nunca O sea, la gente está muy enferma Me gustaría ser igual de enfermo que esa gente en este modo de juego, tampoco voy a mentir O sea, me parece increíble la... Bro tío, basta de empujones tío, que pasa loco, dejarme en paz Nah tío, es que... O sea, cuando sales en otro sitio ya, que no en la ruta, ya está, ya se jode Pero si soy malísimo Ay dios, a ver si luego salimos mejor tío, porque madre mía Que asco de partido Vamos a quedar segundo, no posiblemente Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Segundo, no sé quién ha quedado primero, pero va volando la verdad El primero está, está loco Vale, a ver si luego salimos en buena posición y no nos choca la gente y no nos lían, ¿sabes? Al principio, porque si no es una F En fin, a ver qué hacen la gente por aquí Vamos a... Creo que no voy a recortar ni esto porque es que si no el... Ya digo, si cada ronda dura 30 segundos la partida va a durar un minuto y medio Entonces, joder A ver, venga, voy a ir con alguien Voy a ir con la gallina ¡Venga, gallina! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Venga, tú puedes, gallina Muy bien, venga, va Muy bien, bien Muy buena Perfecto Vale, este tío no creo que lo chifique ya 22, 23, falta uno Ahí está Oh, se ha quedado ese, no te puedo creer Se ha quedado la línea Vale, pues vamos allá, gente Segunda prueba A ver si tenemos suerte y no nos toca Vale, el bueno era el... El Rat Gaming Hero El rosa y el cuerpo este del genio de la parte de abajo Que no tiene piernas Así que hay que ir a por ese Venga, vamos allá A ver si... A ver dónde salimos ahora Me gustaría que vieses una run buena Saliendo de primera fila, ¿sabes? Yo, ya digo, no tengo dominado el mapa todavía Al 100% Entonces, me veréis cometiendo muchos fallos muchas veces No lo tengo full tray hardeado, ¿sabes? Me gustaría, eso sí Me gustaría hacerme el récord mundial de este mapa En algún momento En cuanto lo tenga dominado Salimos bien, salimos en primera fila Vale, voy a intentarlo, gente Voy a intentar hacer el mapa Como si fuese para récord mundial, ¿va? A ver si puedo A ver si puedo, a ver si puedo Es buena salida ¿Vale? Vamos por aquí Vale, veníos por aquí De aquí saltamos aquí, cuadrado De aquí saltamos aquí, cuadrado Y de aquí, aquí Luego, de aquí a este De este a este Ahora, ¿qué hacemos? Doble cuadrado aquí Esto es chungo, esto Vale, buena, buena 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 Ah, qué pena Ese es complicado Ese de pillar Vale Esto por aquí Esto por aquí Y ya estaría Y es Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Buena partida Este sería más o menos Un intento Perfecto Casi No nos ha salido El salto De A ver si lo vemos Eh, más atrás Eh, sería ¿Qué salto sería? No lo veo Este Desde abajo del todo Al segundo ¿Sabes? Si nos sale ese salto Sería muy tocho Y hubiese sido un intento Casi Bueno, perfecto Prácticamente Nos ha faltado Ese saltito Que es complicado Pillarle el timing Para llegar y tal Pero bueno Eh, ha sido muy buena Ha sido una partida Así que no nos vamos a quejar El pato este se va a eliminar En 3, 2, 1 Hasta luego, Lucas Vale Llegamos a la final, gente A ver cómo salimos Lembo ganó la partida ahora Al Rat Gaming Hero Esta vez Ya digo Esto lo que me ha salido Ahora mismo Que me ha salido casi perfecto Eh, no me sale Para nada bien La mayoría de veces O sea, me sale una vez Cada 3 Veces que lo intento A lo mejor hay 2 Que me salen mal Una bien, ¿sabes? Tengo que practicar Para que me salga siempre bien Esto, siempre, siempre En cuanto lo tenga pillado esto No pierdo ninguna partida aquí O sea A no ser que Hay alguien también muy bueno En el modo, ¿sabes? Venga, va, go Go, 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 go A ver en qué posición salimos En la final, gente Estaría bien una primera posición Salimos detrás del todo, tío Salimos detrás del todo Y no solo eso Sino que delante tenemos A dos personas Que posiblemente Nos vayan a molestar Y eso es lo peor Eso Joder, tenemos aquí Al bueno delante, tío A ver si falla o algo Si no falla Va a estar difícil Vale Esto por aquí Esto bien, bien ¡Ah, no! What the fuck Vale ¡Buena! ¡Qué buena, Kiroro! ¡No! ¡No he llegado! No te puedo creer ¡Let's go! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Gis! ¡Qué partidaza! ¡Tú! ¡Qué uno para uno más bueno! ¡Qué uno para uno más bueno, tío! Pero ¡Qué tensa la partida, eh! ¡Qué tensa! ¡Qué tensa! ¡Qué tensa! Vale Pues GG, gente Esta sería la victoria En el modo de juego De De la selva No sé qué No me acuerdo ni el nombre Ya del modo, la verdad No me voy a mentir No tengo ni idea ¿Cuántas coronas tengo? 200 2.949 Nos quedan 90 Solo para el caballero dorado Así que nos queda poquito Para conseguirlo Y nada, gente Simplemente deciros una cosita Y es que esta noche A las 10 de la noche Hay otro torneo de Fall Guys De 500 euros De premio Eh... Ya sé que cada día Estoy diciendo que hay torneo Pero es que No sé Hay más torneos ahora en Fall Guys Que en Fortnite O sea, estoy flipando Hay un montón de torneos Así que nada Si queréis veniros esta noche Por Twitch Estaré en directo Justamente cuando suba este vídeo Si queréis pasaros Estaré por ahí Podéis venir a saludarme Y tal Seguramente esté practicando Este mapa Eh... Un poquito A ver si lo practicamos Y somos buenísimos Y nada, gente Dejar un like Nos vemos en el siguiente vídeo Y cuidado, gente Chao, chao Adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!